Bueno, vamos a ir rápidamente a hablar con nuestro querido compañero, el señor Edgardo de Mayo, porque nos va a traer información. Rápidamente nos vamos a hablar con la región, porque, atención, Liga Esperanzina, eh. Partidos que se van a dar seguramente este fin de semana. Edgardo, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Leo, audiencia de Así Son las Mañanas. Buenos días. Cortito nomás, hoy te digo que vamos a escuchar a Ignacio Rurac, que es jugador de Alumni de Primera División. El equipo que es, por el momento, es el líder absoluto de la zona norte de la Liga Esperanzina, con cinco victorias al hilo. Hay invicto, por otra parte, todavía no perdió, obviamente, y que el domingo, de permitirlo, las condiciones climatológicas, va a estar recibiendo aquí en Laguna Paiva la visita de Domingo Faustino Sarmiento. Equipo que, por el momento, en forma compartida, ocupa la tercera posición. Nacho Ignacio Rurac nos comenta, precisamente, sobre el choque del domingo y de la actualidad del alumni. Bien, con Nacho Rurac, de cara a lo que se viene, Nacho, que es el partido del domingo ante Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo lo esperan o qué expectativa del alumni puntero? Buenas tardes, Edgardo. ¿Cómo andás? No, la verdad, bastante bien. El club viene unido, viene fuerte, comprometido, y con ganas, ansioso, porque venimos bien. Por el momento recibimos solamente un gol en contra y tenemos varios goles a favor, así que nos sentimos que estamos fuertes por el momento. Así que hay que tratar de seguir así. Y, bueno, esperando tranquilo el partido del domingo. No desesperarse, preparando la semana. Bueno, se viene la etapa más difícil, porque todavía se vienen los rivales más complicados. Falta todavía San Lorenzo, falta, si no me equivoco, también, bueno, entre otros, Libertad de Nelson, en la segunda parte de este torneo. Sí, por eso te digo, lo tomamos tranquilo y sabemos que ahora se vienen los que están más arriba. Pero también está bueno a esos rivales para medirse, para ver para qué estamos. Son rivales que se juegan partidos como no nos cruce, así que hay que disfrutar esos partidos y, bueno, jugarlo como un cruce, como una final. Hay que, son para ver para qué estamos. Nacho, te pregunto, cuando, bueno, se armó el plantel, técnico nuevo y demás, la expectativa era pelear arriba, pero se esperaban, digamos, en la confianza de ustedes íntimamente, pasadas seis fechas terpunteros y con cinco partidos ganados seguidos. Y uno siempre tenía la expectativa, viste, de pelear arriba, pero, como te dije, hoy vamos paso a paso, los amistosos de pretemporada lo hicimos bien. Ya empezamos a tomar confianza, a conocernos, porque tenemos varios jugadores nuevos, pero uno siempre tiene la expectativa de pelear arriba y clasificar entre los primeros. Pero vamos de a poco, paso a paso. Por ahora venimos bien y hay que tratar de sostener. Nos estamos haciendo fuerte de local y de visitante, que por ahí el año pasado nos costó un poco, más que nada, de local. Bueno, hoy hay jugadores nuevos, el caso de Rulón, técnico nuevo. ¿Cómo se ensamblaron las fichas nuevas al equipo que ya venía del año pasado? No, la verdad que bastante bien, se adaptaron rápido. Nosotros nos adaptamos rápido a la idea que nos pide el técnico. Los refuerzos aportan mucho. Como dijiste vos, Rulón, viene Mati González, Melgarejo, el arquero que es bárbaro, ya tuvo una liga, lo conocen, a Alan. Sí, Alan Velázquez. Alan Velázquez. Y no, se adaptaron rápido, ellos a nosotros, nosotros a ellos, y a la idea que nos pide el técnico, por suerte la podemos llevar a cabo muy bien. Se trabajó mucho en la pretemporada y bueno, por suerte está saliendo. Lo último, el mensaje a la gente, para que se llegue el domingo a la cancha, que aliente a alumni y que, bueno, apoye, que obviamente también el asiento y el apoyo de la gente se puede traducir en la cancha. Sí, ni hablar, sin palabras, lo de la gente, la verdad que siempre jugamos a cancha llena, nos acompañan, nos alientan. De local y de visitante también nos siguen, así que espero que siga así, porque es un plus para nosotros también, que nos alienten, poder contar con ellos. Nacho, gracias y suerte para tu amigo. Bueno, Edgardo, muchas gracias y, bueno, un abrazo grande.